Música Hola amigos de Mados TV, nos encontramos en el parqueadero del Centro Comercial Policentro donde se realizará la Noche Blanca Familia Misionera Santuario de la Vida organizada por las obras misionales pontificias Música Música Amigos de Mados TV, me encuentro con el padre José Nostroza Vera quien es el organizador de la Noche Blanca Padre, cuéntenos detalles de lo que disfrutaremos esta noche ¿Qué tal? ¿Cómo está? Saludos a todos los que nos ven Esta Noche Blanca es un momento muy especial para nuestra arquidiócesis de Guayaquil en la cual queremos que todas nuestras familias participen de esta actividad en la cual va a haber de todo ¿Sí? Vamos a tener grupos musicales que se van a presentar, artistas como Juan Pablo Alvarado Vamos a tener también un momento de reflexión muy profunda con las meditaciones que va a hacer el reverendísimo padre César Piestenstej Vamos a tener también la adoración al Señor Sacramentado que es lo principal, el centro de esta Noche Blanca, Jesús Sacramentado Hacer un momento de adoración al Santísimo Sacramento Y luego tendremos toda la clausura con la Eucaristía celebrada por su excelencia Monseñor Luis Cabrera Habrá un momento mariano en el cual lanzaremos al cielo un rosario de globos en honor a María Santísima y luces, fuegos artificiales, es una fiesta realmente para las familias Padre, ¿cómo nace la idea de realizar la Noche Blanca? Pues mira, te cuento que esta es una idea ya antigua El reverendísimo padre Vicente Aguila en el año 99, él inicia estas Noches Blancas Él realizó las Noches Blancas en el Estadio Capuel en el 99, en el 2005 y 2007 Lamentablemente él no siguió con estas actividades porque él está viviendo ahora en Estados Unidos Tiene allá en la parroquia Nuestra Señora de Fátima Y pues bueno, han pasado 10 años y hemos querido retomar esta actividad Ya que hizo tanto bien a nuestra comunidad cristiana Y pues bueno, este año, Obras Misionales Pontificia, de la cual soy director Se ha encargado de organizar este gran evento Me encuentro con el padre César Pichisten, que también va a formar parte de la Noche Blanca Padre, cuénteme, ¿cómo se siente de formar parte de este maravilloso evento? Bueno, pues yo estoy emocionado, realmente había mucha expectativa Y la hay, con respecto a este evento Que llama mucho la atención Yo creo que una de las cosas que llama la atención precisamente Es que sea en la calle, ¿no? O sea, prácticamente estamos con los vehículos que nos pasan encima Y eso es llamativo Seguramente es una respuesta a esta convocatoria que ha hecho el Santo Padre De que la Iglesia salga a la calle, ¿no? Que vamos, tenemos que ir a buscar a aquellos que no llegan al templo Que no llegan a la misa Pero que son también hermanos nuestros, que también son hijos de Dios Y sin duda alguna esta presencia nuestra fuera del templo Les va a llamar la atención y ojalá sea una oportunidad también Para que se sientan llamados por la Iglesia, llamados por Cristo Y que vean que la Iglesia los acoge, los espera con mucha ilusión Yo vine a alabar a Dios A ver el sur Y los del sur aquí han venido Y los del sur aquí han venido Y los del sur aquí han venido Aleluya, aleluya Yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya Yo vine a alabar a Dios Tenemos una madre que nos ama La madre de Jesús ¿Quién? María Que nos ama Que nos ama Que nos ama Con su invenso amor Que nos ama Que nos ama Que nos ama Con su invenso amor ¿Y cómo es el amor del Señor? Grande es el amor de Dios Dice Tan alto que no puedo estar arriba de Él Tan bajo que no puedo estar abajo de Él Tan ancho que no puedo estar afuera de Él ¿Y cómo es el amor del Señor? Grande es el amor de Dios Todos con las palmas De nuevo ¡Familia misionera! Perfecto Eso es lo que debemos ser Un santuario de vida Y la vida es No solamente procrear hijos Al contrario La vida espiritual Rezar en el hogar Necesitamos eso Eso es vida Necesitamos que En el hogar Cada uno El papá La mamá Los hijos Se den cuenta De ese gran valor misionero Que todos tenemos Por entonces Pues si vamos a continuar Y es importante recordar Que en su camino Yo también quiero ser como tú Me acerco a Dios Me acerco a ti Me acerco a Dios Donde estás tú Está el Señor Me acerco a ti Me acerco a Dios Donde estás tú Es la del Señor Digo de alabar Señor Gloria y majestad Sea a ti Rey de la plaza Amigos de Mados TV Me encuentro con Andrés Pisco Quien es parte del grupo En Fe Mayor Cuéntanos Andrés Como grupo de Fe Mayor Como se sienten De haber participado En esta noche blanca La verdad Como parte integrante De este grupo Para nosotros Una satisfacción total Haber estado participando En esta noche aquí Porque este evento Está organizado Para la persona principal En nuestra vida Que es Dios Esa parte Es lo que nos motivó Bastante a venir aquí Y haber participado Y nos sentimos Muy contentos De estar aquí esta noche Bueno el grupo No tiene mucho tiempo Aproximadamente Unos tres meses Nos conformamos A partir de la necesidad De tocar en la misa Cuestión así Y llenarnos espiritualmente También nosotros Y gracias a la bendición De Dios Hemos estado participando En actividades religiosas En conciertos Y presentaciones Pequeñas Pero son para Dios Buenas noches Para convertirme en tu profeta Profeta de Dios Unos tres Y me has dicho Que no te voy contigo Que no te haya miedo Pues ya estaré contigo Para protegerte de mi gracia llenarte Y así consagrarte pues tú Te hiciste tu elección Bueno hermanos, les vamos a enseñar el lema de esta noche blanca La letra dice más o menos así Noche de luz, noche de amor, noche blanca, noche de esperanza Vamos ustedes Noche de luz, noche de amor, noche blanca, noche de esperanza Muy bien, ahora con guitarra vamos Noche de luz, noche de amor, noche blanca, noche de esperanza Noche de luz, noche de amor, noche blanca Hay noche de esperanza Amén Amén Bueno hermanos, ahora que ya sabemos cómo es la melodía La vamos a cantar con mucha alegría como buenos cartólicos que son Vamos a hacer fuego arriba Vamos a hacer gente de pie Noche de luz, noche de amor Noche de amor, noche de esperanza Noche de luz, noche de amor Noche de amor, noche de esperanza Comunidad misionera, salvario de la vida, clonada de vocaciones Comunidad de fe, esperanza y caridad Comunidad misionera, salvario de la vida, clonada de vocaciones Comunidad de fe, esperanza y caridad Amén Amén Grupo Jeremías realizó el tema de La Noche Blanca Y sabemos que es tu composición Cuéntanos un poco acerca del tema Cómo nació, cómo te lo pidieron, quién y todo eso Bueno, este tema de La Noche Blanca ya es antiguo O sea, tiene 17 años Fue una época que yo trabajé con el padre Vicente Agila Junto con otro amigo que se llama Clever Izquierdo Y otros compañeros de la banda Que en esa época conformamos Unimos ideas y formamos el himno de La Noche Blanca Pero, o sea, la diferencia Que para esta Noche Blanca Yo compuse dos estrofas más En base a la familia En base al lema de la familia misionera Entonces tuve que un poco inventarme dos estrofas más Para que coincidiera con el lema de La Noche Blanca Sigue adelante No te detengas Aunque la adversidad Sea muy fuerte Sea muy fuerte Y que tus fuerzas Sientas que desmayarás Acércate a mí Acércate a mí Acércate a mí Quiero gritar Tus patas Hay una razón Vas mirar Y a sufridente A mí estar Tus manos Para el combate El diablo se ha enojado, hay una razón El diablo se ha enojado, hay una razón El diablo se ha enojado, hay una razón Cristo vive en mi corazón y mis pecados Son personas Bueno, la experiencia es muy bonita, aunque tengo que decir que estaba muy nerviosa Pero es una mezcla de sentimientos, de alegría, de nervios Pero gracias a Dios salió todo bien y esperemos que sigan disfrutando de esta noche Realmente yo estaba muy nerviosa, porque son muchas personas Incluso es la primera vez que cantamos frente a muchas, muchas personas Entonces ya pues, también es alegría porque vemos que el proyecto va creciendo Hubo mucha euforia entre nosotros, locura y todo Pero nos divertimos porque es la expresión que damos para demostrar nuestros talentos Y que Jesús sonría desde el cielo El concierto de Noche Blanca fue una experiencia increíble Llena de muchas emociones por parte de todas Me encantó ver tantas familias que asisten a este programa Que está lleno de muchas bendiciones Y a tantos misioneros Yo a tu lado he caminado Junto a ti yo siempre he ido Aún a veces te he cargado Yo he sido tu mejor amigo ¡Díjalo! Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la luz ¡Nadie te ama como yo! ¡Nadie te ama! 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 Mi puerta está por el sol Y en la luna está parada Coronada en su cabeza Y es María la humilde esclava ¿Quién es? Y es María la humilde esclava ¡Nadie te ama! ¡Nadie te ama! ¡Fue coronada María! ¡Nadie te ama! ¡No fuerte! Por los ángeles del cielo ¡Nadie te ama! ¡Y aunque a algunos les molesten! Y aunque a algunos les molesten ¡Nadie te ama! ¡Fue coronada María! ¡Nadie te ama! Por todos los misioneros Y por todas las familias Si, sientes un humillo muy cerca de ti Es un ángel llegando para recibir Todas tus oraciones y llevarlas al Dios Oye, abre el corazón y comienza a alabar Este vaso del cielo está sobre el altar Hay un ángel llevando bendición en sus manos Hay ángeles presentes en este lugar En medio del pueblo y justo en la altar Subiendo y bajando en todas las direcciones No sé si la iglesia subió o si del cielo bajó Si sé que está lleno de ángeles de Dios Porque el mismo Dios está aquí Entonces, ¿qué prefieres? Te llevo al circo Y mañana no hay comida O comemos hoy y mañana Y entonces yo tenía seis años pero no era tonto Entonces le dije, está bien Comemos hoy y mañana Eso a los seis años A uno le queda grabado Es una lección de vida, ¿no? ¿Qué es lo que realmente importa? ¿Qué es lo que tiene más valor? Y entender sobre todo Que no da igual Repita conmigo No da igual No da igual Porque lastimosamente Esa es la lección que en cambio Nos quiere enseñar el mundo de hoy Que todo da igual Y entonces dice Lo importante es divertirse Usted diviértase Usted vaya al circo Usted páseselo bien Comamos y bebamos Que mañana moriremos Esa filosofía tan antigua Que no es solo de ahora Porque total Da igual ¿Da igual? No los escucho No da igual ¿Escucho? No da igual No da igual La noche blanca termina Con la santa misa Presidida por el monseñor Luis Gerardo Cabrera Desde el parqueadero Del Centro Comercial Policentro Camarógrafo Darwin Montero Informo para el Canal de los Jóvenes Álvaro Zambrano Mados TV Rompiendo los Estudios